Gracias por seguir en sintonía con nosotros. Miren, Wilson Camacho ha mostrado una salud muy estable. Lo ha explicado así el neumólogo José Miguel Estefan Matos, quien es de los especialistas del Centro de Diagnóstico y Medicina Avanzada, CEDIMAT, que está a cargo del cuidado del procurador adjunto. Según lo que indicó textualmente, el paciente muestra una saturación de oxígeno por encima de un 95%, lo cual es un muy buen pronóstico en estos momentos. Así lo dijo Estefan Matos. El paciente se mantiene en observación constante debido al cuidado que conviene mantener en los tratamientos a pacientes afectados por el virus del COVID-19. Y hay que decir que los médicos que están atendiendo a Camacho, pues según se ha podido ver, han estado empleando los tratamientos para combatir esta enfermedad, la cual requiere algunos ciclos propios de los virus e informarán oportunamente sobre la evolución de su proceso. Bueno, la policía de San Francisco de Macorís en la provincia de Duarte puso bajo arresto al nombrado Francis Sebastián, de 20 años de edad, presunto responsable de la muerte a tiros de dos hombres. El pasado domingo, un incidente registrado en un negocio de la comunidad Bomba de Jaiva del municipio Villarriba. Sebastián es señalado como el autor de esta muerte, en donde fallecieron Landy Paulino y Alfredo Mosquea, y también salió herido el nombrado José Amado Gil. Las investigaciones van marchando bien. Ya tenemos identificadas las personas que cometieron los hechos, y prontamente serán puestas a disposición de la justicia para que los mismos se les conozca medida de coerción. Cuando habla de personas, o sea, fue más de uno entonces. Hasta el momento las investigaciones van ampliando, y ustedes saben que por medio de las investigaciones sabremos si es una o dos personas. ¿El arma del hecho ya está en manos de la fiscalía? Bueno, todavía estamos haciendo las investigaciones del mismo. Cuando tengamos todas las pruebas, de lugares se les informarán. Prometimiento ante el Ministerio Público. También entiendo que el Ministerio Público le va a solicitar medidas de coerción a Francis Sebastián y a otra persona que también está detenida por ese hecho. Fue un incidente donde estas personas están involucradas. Sin embargo, lo que entendemos nosotros es que en el caso de Francis Sebastián Pueblumea, lo que hizo fue repeler una agresión por parte de un grupo de personas que intentaban agredir.